Una vez más buenos días, estamos nosotros aquí en este espacio de Escuela Dominical estudiando el cristiano con toda la armadura de Dios, ya estamos acercándonos a esa recta final viendo los elementos propios de la armadura de Dios. Vamos a finalizar simplemente unas ideas que nos quedaron con respecto a ese primer elemento, el cinturón de la verdad y que como vimos está relacionado de manera doble, por un lado con esa verdad doctrinal, la verdad de la palabra de Dios, pero también con la vida del cristiano que se conforma a esa verdad. Una forma entonces como vimos de expresarlo es que el cristiano vive una vida sincera, una vida íntegra. Ese corazón íntegro, tenemos que entender, no es posible aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un corazón duro por naturaleza, tenemos un corazón que es engañoso sobre todas las cosas, pero el Espíritu Santo viene a la vida del pecador que ha creído por la fe en el Señor Jesucristo para transformarlo y de esa manera tener un corazón nuevo. Entonces la pregunta que debe hacerse uno es, ¿tengo ese corazón nuevo que ha sido prometido en Ezequiel, ese corazón de carne sensible? También la idea de la integridad habla de un corazón que es sencillo, que es como es en cualquier circunstancia, ya sea para con Dios, para con los demás y para con uno mismo. Vamos a leer uno de los pasajes que tenemos ahí, que es el Salmo 77. Dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Vemos aquí un reconocimiento, una franqueza en admitir la propia maldad. También el conocido Salmo 139, que mencioné tan rápido la semana pasada que conviene siempre leerlo, prestar atención a pesar de que no seas familiar, porque dice, verdad, hacia el final tenemos lo que se conoce como esas oraciones imprecatorias cuando se clama por ese justo juicio de Jehová sobre los que hacen el mal. Dice el 21, no odio Jehová a los que te aborrecen y me anardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero el salmista no se detiene ahí, sino que dice, y examíname oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De nuevo, ese es el corazón sencillo, íntegro, que no quiere guardar apariencias, que se quiere alejar de hipocresía, como les mencionaba, hay varias secciones, y ustedes podrían, eventualmente, al estudiar más del tema, que se pueden dedicar a la hipocresía y cómo el cristiano debe alejarse de él, pero entonces cómo debemos orar, precisamente de esta manera, que el Señor constantemente nos muestra a nosotros esa falta de integridad que aún resta en varias áreas, o como también leemos en el Salmo 19, que el Señor nos muestre todos aquellos errores que aún no son ocultos. Entonces, el corazón sencillo es franco consigo mismo, es franco para con Dios, y es también ante los demás, es también un corazón que es constante, en todo tiempo. Dice el autor, este corazón íntegro se muestra uniforme con respecto al tiempo, o sea, este creyente, porque dirá que su religión no es un traje para vestirlo dos o tres horas el domingo. Podrías pasar a verlo sin avisar y encontrarlo revestido de santidad, igualmente un lunes que un jueves. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Salmo 106, 3. Porque no hay una máscara, no hay una diferencia entre cómo es uno un domingo a cómo es el resto de la semana. ¿Por qué? Porque es precisamente una persona íntegra, se conduce igual en todo tiempo. Ese debe ser nuestro anhelo, eso es a lo que debemos nosotros apuntar, y precisamente necesitamos ese cinturón de la verdad bien ajustado para vivir así, para el Señor. Unas aplicaciones respecto a esto que hemos dicho, que a veces también por el tiempo que logramos dedicar, pero que quede claro, hay mucho que se podría decir también con respecto a cómo entonces podemos nosotros vivir de esta manera íntegra, o cómo las iglesias mismas deben promover este uso de la armadura y que no sea simplemente como un tema de escuela dominical que se da cada cierto tiempo, o cuando se llegue a abordar una serie acerca de los efesios. Porque si nosotros reconocemos que en ese cinturón de la verdad debemos conocer la verdad, ¿por qué muchos entonces palidecen en esta batalla espiritual? Bueno, una razón que podemos dar es precisamente cuando las iglesias se han dedicado más a entretener que a enseñar la verdad, porque entonces no están equipando al pueblo de Dios para la batalla, se necesita la verdad para enfrentar al enemigo. Lamentablemente vemos que en muchos lugares eso no es la senda que se ha seguido, sino que se ha buscado más cómo poder sostener a las personas usando otros medios y no con la sencilla predicación de la palabra de Dios que cambia las vidas. Recordemos que Jesús precisamente peleó así, escrito está, Él peleó con la verdad y ya tendremos más tiempo cuando veamos esa espada que el Señor nos ha dado, la espada de la palabra. Pero ahora mismo, con lo que yo voy aprendiendo respecto a la palabra en mis tiempos devocionales y a través de la predicación, yo debo decir, estoy siendo gobernado por la palabra de Dios, ante las decisiones que debo tomar, ¿qué me dice la Biblia al respecto? ¿Por qué? Porque precisamente deseo conducirme de manera íntegra, no simplemente voy a hacer como me parece, cuál es la primera corazonada que tengo, sino que voy a evaluar mis decisiones a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos tener la confianza que en ella siempre tendremos lo necesario y suficiente para conducirnos como agrada al Señor. Eso es así, debemos partir de ahí. ¿Qué me dice la Biblia al respecto? Y si aún no es claro, es donde entonces puedo acudir a otro hermano. Maduro en la fe para buscar ese consejo. He estado considerando hacer lo siguiente, estoy procediendo de manera bíblica. ¿Por qué? Porque quiero conducirme de manera recta. También, en esta lucha, nosotros debemos tener en cuenta que el peligro del maligno no solamente se encuentra en aquellas cosas que abiertamente podemos reconocer nosotros como pecaminosas. Un pastor ilustraba lo siguiente, cómo a veces los padres de familia podrían preocuparse por lo que ven sus hijos, meramente por un asunto de si habrá desnudos, si el lenguaje, si hay malas palabras, y ciertamente todo eso no debe tener lugar y debe ser el padre vigilante. El problema es detenerse ahí y no reconocer que, aun si eso no estuviera presente, qué es lo que estarán ellos exponiéndose a las ideas y la filosofía del mundo. Igualmente, hay peligro ahí. Debo estar equipado con la verdad para saber de que el enemigo precisamente no va a dar tregua y que el engaño se va a introducir de maneras más sutiles. Que no solamente debo ver por aquello que, abiertamente, en lo que el mundo también encuentra su deleite en esas cosas que no agradan al Señor, pero que otras se buscarán presentar como amigables para la familia, como entretenimiento sano, cuando no lo es. Así, hay que ver que ahí se promueve una forma de pensar, ahí se promueve la filosofía del mundo. Entonces, si a la luz de esto que hemos podido ver, concluimos que nuestro andar no es íntegro, que usted sabe de la verdad, pero no está ceñido con ella, que hay una incongruencia entre la doctrina que tiene en su mente y lo que usted practica. Recuerde las palabras que Pedro le dijo a Simón el Mago, que se volviera a Jehová para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto para con Dios. Y que, si nosotros entonces entendemos ahora un poco mejor la naturaleza de esta batalla, entenderemos entonces por qué debemos estar ceñidos todo el tiempo. El segundo elemento que vamos a estudiar es la coraza de justicia. La coraza de justicia, ¿verdad? porque nos dice, y una vez más vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza o como se conocía en latín, ahí tienen la palabra, lorica segmentata, pero lo que hay que entender respecto a esa pieza particular que tenía la armadura del soldado romano, es que era la pieza más grande de la armadura y que precisamente era su función proteger los órganos. Entonces, consistía de dos partes que, bueno me voy a regresar ahí para que puedan ver brevemente la imagen, pueden ver de que como que hay unas amarras, ¿verdad? al frente. Entonces, usted unía esas dos partes y al final se las ceñía con esas amarras que tenía inicial hacia el frente de cuero para precisamente proteger el corazón y los órganos blandos, esos órganos internos. Fue una pechera o un peto de hierro o de bronce, se construyó en cuatro secciones para cubrir cada hombre, cada hombro y cada lado del pecho. Las placas fueron cosidas a un chaleco de cuero rígido que se puso como una chaqueta antes de que las placas frontales se ataran con esas correas de cuero que acaban de ver ahí. Ahora, debemos entender otro aspecto respecto a esta coraza porque nos dice vestidos con la coraza de justicia. Ya podemos tener en nuestra mente entonces una imagen de cómo podía lucir la coraza, pero sabemos de que en última instancia no estamos hablando de elementos físicos, ¿verdad? sino que es una batalla espiritual. ¿Cuál es la justicia de la que se está hablando en Efesios 6.14? ¿Cuál es? Esa es la pregunta que debemos nosotros tener clara. Por un lado, y usualmente en nuestro círculo reformado, cuando hablamos de la justificación, lo que estamos nosotros dando a entender es esa justicia de Cristo que nos es imputada. La doctrina de la justificación por la fe, lo que nos enseña es que precisamente al creer en Cristo, el pecador que tiene esa deuda infinita de pecado contra ese Dios santo, que podría ser condenado por cualquiera de los pecados, pero no ha pecado una o dos veces, ha pecado muchísimas veces contra Dios. Sabe que de ser el juicio en ese mismo instante sería condenado, pero por la fe en el Señor es declarado justo, inocente, como si nunca hubiera pecado. Esa deuda que tenía entonces para con Dios queda saldada, pero no solamente es que se salda la deuda, es que se nos cuenta la justicia de Cristo a nuestro favor. Eso es impresionante. Como si nunca, no solamente como si nunca hubiéramos pecado, sino como si también hubiéramos cumplido la ley de Dios perfectamente. Esa justicia de Cristo se imputa a favor, se atribuye en la cuenta del cristiano. Esa es la doctrina de la justificación. El catecismo menor bautista en la pregunta 32 lo resume para nosotros. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la gracia de Dios en que Él perdona todos nuestros pecados, Romanos 3.24, Efesios 1.7, Ahora, ¿no es esta la justicia que debemos entender en este apartado? Bueno, entonces no vamos a revisar todas estas citas porque hoy no es un estudio acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Simplemente quiero que tengamos clara esa doctrina para luego contrastar con lo que vamos a mencionar. Pero de que eso es así, veámoslo con dos de los pasajes que ahí se nos mencionan. Por ejemplo, 2 Corintios 5.21. ¿Qué dice? 2 Corintios 5.21. Si usted quiere un resumen del Evangelio, puede memorizar este pasaje. ¿Qué es el Evangelio? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 5.19. Dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Adán, pecador, culpable. No solamente caí en Adán, también soy responsable por todos mis propios pecados que he cometido y que cometeré. Pero en Cristo, constituido justo, declarado justo. Recordemos que es más un concepto legal, somos declarados justos, y posicionalmente ya somos justos. Pero, una expresión menos común, pero que también a veces podrían encontrar, pero como vamos a ver, yo igualmente voy a preferir que no sea esa la manera en que nos refiramos a ella, está lo que se llama la justicia impartida. Entonces, la doctrina de la justificación es, la justicia de Cristo se imputa, se atribuye, se cuenta a favor del creyente. Pero está también, el concepto de una justicia impartida, y que podemos entender respecto a esa transformación interna que los pecadores reciben por su unión con Cristo, o en otras palabras, su santificación progresiva, por lo que es este segundo término, el preferido. ¿Qué pasa con aquellos que el Señor justifica por la fe? ¿Los deja así simplemente, declarados inocentes, inocentes y que estén aguardando hasta el día final? No. Nos dice Filipenses 1.6, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que nosotros conocemos, como esa santificación progresiva. No es solamente que se nos atribuye la justicia de Cristo, sino que aquellos que han sido justificados, ahora vivirán para, ¿qué? para conformarse a una vida que refleje la justicia de Cristo, para ser justos como Él es el justo. Entonces, debemos entender mejor esta coraza como la coraza de la santificación, para que así no tengamos esa confusión. ¿Cuál es la justicia de la que habla la armadura de Dios? Entendamos entonces como la coraza de la santificación. Por ejemplo, comenta William Hendrickson, espiritualmente hablando, la coraza representa la vida devota y santa, la rectitud moral. Eso es lo que representa espiritualmente la coraza, una vida de devoción, una vida de santidad. Cita Romano 6.13, podemos buscarlo. ¿Cuál es la coraza? Y vean lo que vamos a leer ahí. Romano 6.13, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Y Romanos 14.17 Que nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Añade también este comentarista, a más de esto, se debe tener presente que el apóstol ha estado en esta epístola, ¿en cuál epístola? La de Efesios, ¿verdad? Haciendo gran hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con que fueron llamados. Fuera de tal vida, el supuesto cristiano no tiene defensa contra las acusaciones de Satanás, no tiene seguridad de salvación, y además, carece de poder de ataque, puesto que el testimonio de sus labios no tiene eficiencia, sus semejantes no llegan a ser ganados para Cristo y el maligno no es vencido. Por otro lado, cuando se haya presente la justicia en la conducta, en cuán poderosa arma defensiva y ofensiva se convierte. Entendamos la idea de lo que estaremos desarrollando hoy. Una vida de santidad es defensiva porque no estaremos dando nosotros ocasión para que el enemigo tenga de qué acusarnos, y es ofensiva porque con ese testimonio nosotros podemos ganar a otros y precisamente estaremos arrebatando a soldados del enemigo para la causa de Cristo. Será un testimonio como menos para algunos para que den la gloria a Dios e incluso otros eso dará la oportunidad precisamente para que sean alcanzados a compartir la palabra de Dios. Y este es el entendimiento que tiene el autor William Gurnal. voy a leer lo que él escribe pero como les digo él aunque va a referirse a justicia impartida entendamos simplemente como la santificación. Dice esta justicia es doble imputada e impartida. La justicia imputada es lo que obra Cristo para el creyente o sea la justificación que lo hace justo ante Dios. Esta es la justicia de Dios. Por otra parte está la justicia impartida que es la que Cristo obra en el creyente. La justicia que se compara aquí con la coraza es la justicia de santificación impartida por Cristo al espíritu del creyente. Este don es un principio sobrenatural implantado en el corazón de todo hijo de Dios por la poderosa obra del Espíritu Santo. Esta es entonces la coraza. Veamos algunos aspectos adicionales que estaremos viendo hoy podríamos como les digo tener mucho más pero espero que los puntos que hoy resaltaremos sean entonces de provecho para nosotros. En primer lugar la coraza de justicia tenemos que ver que está relacionada con el cinto de la verdad y en general toda la armadura pero en particular el versículo 6 14 nos dice que nos ceñamos nuestros lomos con el cinturón de la verdad y con la coraza de justicia en un sentido podemos decir que la verdad y la santidad van de la mano la verdad y la santidad van de la mano ¿por qué? porque cuanto mayor conocimiento de la verdad entonces yo sabré de qué otras maneras también puedo ofender el nombre de Dios y lo contrario también es cierto cuanto mayor conocimiento de la verdad mayor es la gravedad de la ofensa y del pecado pero la doctrina correcta nos ha de llevar a una práctica correcta esa vida apartada para Dios una vida santa no será posible si nos salimos del camino que la palabra nos traza queremos vivir vidas santas para Dios tenemos que conducirnos según el camino que nos traza la palabra de Dios obedeciendo su palabra ahí estaremos siempre en la senda segura el otro camino no el otro camino siempre será estarse preguntando y estaré pecando bueno la biblia no dice si esto es pecado en vez de siempre estarme asegurando primero qué es lo que primeramente me demanda Dios qué es lo que primeramente él me pide y estando ahí siempre estaré en una zona segura en una vida apartada para él claramente entonces verdad esa figura de la coraza siendo esa pieza más grande también nos da una idea de protección verdad una puñalada dice el autor es mucho más mortal cerca de los órganos vitales que en los puntos más alejados de la fuente de la vida se puede sobrevivir a una herida en un brazo en una pierna pero si está en el corazón es como una sentencia segura de muerte así la santidad y la justicia preservan lo más importante del cristiano su conciencia y su alma la justicia al defender la conciencia llena la criatura de valor frente al peligro y a la muerte pero la culpa la desnudez del alma ata al pecador más fuerte en el cepo del temor huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo está confiado como un león que sucede cuando precisamente no estamos nosotros siendo haciendo uso de la coraza de la santificación estamos nosotros dándole la oportunidad al enemigo para que todas sus acusaciones hayan cabida porque precisamente reconocemos que no estamos andando rectamente delante de Dios de que hemos pecado y vendrá entonces el enemigo ¿verdad? después de que sedujo para que pecáramos a ampliar la magnitud del pecado y hacernos ver sin esperanza de que no hay perdón para nosotros por eso era que previamente ¿verdad? se mencionaba eso de que cuando se está careciendo de esa vida de santidad también vienen las dudas de salvación para el creyente ¿por qué? porque sabe que no está viviendo esa vida santa a la que el Señor le ha llamado y el enemigo está haciendo entonces mella por eso debemos usar la coraza para nosotros saber de que si estamos andando como el Señor lo ha establecido no va a haber acusación cuando el enemigo quiera venir a sembrar sus dudas o cuando quiera venir a seducir no tendrá ninguna oportunidad porque yo sé a quién he creído yo sé a quién sirvo y a qué me ha llamado porque entiendo que Dios quiere que sus hijos sean santos pero sepamos que el diablo no va a descansar porque él quiere ver al pueblo de Dios cayendo en la impiedad él va a querer ver a los cristianos ser derrotados hay un sentido verdad cuando tanto que hemos estado citando este caso de Job cuando es Dios verdad que le encara a Satanás ya perdió todas sus posesiones y aún así ha mantenido su integridad recordábamos esa parte pero el diablo no se quedó contento con ello de la misma manera debemos saber que cuanto más avancemos precisamente más y más furia de parte del enemigo también estará contra nosotros ¿por qué? porque él no quiere ver precisamente esa causa del Señor avanzar pero hay poder en una vida santa el que pretenda ser cristiano ha de mantener el poder de la santidad y la justicia en su vida y conducta ese es el deseo del creyente que su vida refleje ese poder que hay en la santidad haciendo la voluntad de Dios ¿cómo podemos nosotros también resumir la voluntad de Dios que él ha declarado expresamente? por lo tanto sed santos como yo soy santo porque la voluntad de Dios es vuestra santificación como le escribe Pablo a los tesalonicenses eso es lo primero que yo debo tener claro pastor si hay decisiones que hay que tomar cada día si pero cuando yo recuerdo bueno primeramente el Señor me ha llamado una vida santa entonces yo debo evaluar las decisiones lo que voy a hacer me va a conducir precisamente a preservar y a progresar en la santidad o va a ir en detrimento de ello porque yo recuerdo que estoy en una batalla que no puedo ceder que no quiero dar ocasión dice Romanos 12.1 también lo siguiente así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional nos dice segunda de Timoteo 3.12 que los que quieran vivir pilladosamente padecerán persecución entonces como les decía queremos avanzar pero con ello vendrán oposiciones con ello vendrán consecuencias esa persecución no solamente debemos pensarla en esa persecución que en efecto se vive en otras partes donde los creyentes tienen que reunirse de manera secreta recordemos ese carácter espiritual de la batalla vendrá persecución del enemigo vendrá esa oposición satánica que la veremos en en muchas situaciones cosas que puedan pasar en el trabajo en la familia precisamente cuando uno quiere agradar a Dios y viene entonces esa prueba lo que les decía también de la influencia como una vida santa tiene ese poder para influir a otros y como es de testimonio comparte esto el autor una razón de que tantas almas cayeran en la red del evangelio en la antigüedad es que la divinidad de la doctrina evangélica era evidente en las vidas santificadas de los cristianos Justino Mártir al escribir sobre su propia conversión dijo la santidad que brillaba en las vidas de los cristianos y la paciencia que triunfaba sobre la crueldad de sus enemigos a la hora de la muerte me hizo llegar a la conclusión de que la doctrina del evangelio es verdad la santidad que brillaba en las vidas de los cristianos y la paciencia que triunfaba sobre la crueldad de sus enemigos a la hora de la muerte me hizo llegar a la conclusión de que la doctrina del evangelio es verdad alguien que fue ganado por ese testimonio de esas vidas santas que vivieron aquellos cristianos que nos antecedieron el autor también menciona a Julián el apóstata verdad de este emperador conocido con ese nombre el apóstata porque precisamente él lo que estaba favoreciendo era el paganismo pero un hombre como él no quedó indiferente ante el testimonio de la vida de los cristianos yo ya he citado esto por lo menos en dos ocasiones que recuerden pero lo voy a ver recitar porque sé que hay algunos que quizás no estuvieron en ese momento pero estas palabras de Julián o Julián el apóstata son conocidas él dice el ateísmo cuando él dice el ateísmo se está refiriendo a la fe cristiana ha avanzado especialmente por medio del amoroso servicio brindado a los desconocidos y por medio de su cuidado en enterrar a los muertos es un escándalo que ni un solo judío mendiga y que los impíos galileos cuidan no solamente de sus pobres sino de los nuestros también mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano en nosotros la ayuda que deberíamos darle era evidente ellos están viendo por los otros no se conducen como nosotros hacen incluso lo que nosotros deberíamos estar haciendo y eso lo decía como les mencionaba un hombre que se oponía al cristianismo pero ese testimonio era innegable ¿qué nos dice nosotros Cristo en el conocido sermón del monte en Mateo 5 16 así así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos no necesariamente todos los que vayan a ser influidos por una vida santa van a creer en el Señor pero si nos dice Cristo que ese testimonio será innegable de tal manera que la gloria siempre será para Dios entonces otra manera también de poner un ejemplo claro de las escrituras ante la pregunta ¿cómo puedo glorificar a Dios? Caminen las buenas obras que él preparó de antemano sea rico en buenas obras ¿por qué? porque al ser rico en buenas obras la gloria será para Dios yo no estoy buscando mi propia gloria estoy buscando la de Dios esa es la motivación entonces para hacer lo que hago como también viene a decir el autor del cristiano con toda la armadura el pastor no puede predicar día y noche puede pasar dos o tres horas a la semana en el púlpito sosteniendo el espejo del evangelio ante su congregación pero la vida de los cristianos predica toda la semana si están santificados sirven como repetición de los sermones del pastor ante las familias del mundo haciendo resonar continuamente el evangelio en los oídos de estas ser repetidores de los sermones porque vive como vive bueno porque el señor me está enseñando a través de su palabra lo siguiente y cada semana me sigue enseñando más y más de manera que mi vida de nuevo se ajuste a lo que Dios pide de los suyos de nuevo recordando siempre esto yo no lo hago para ganar ningún favor de Dios nosotros ya partimos del hecho de que hemos sido declarados justos por la fe en Cristo si soy del señor pero el que ha sido justificado como veíamos entonces ahora le es impartido le es dado ese poder para vivir esas vidas santas que van en progreso que van avanzando y avanzando no llegará a la santidad perfecta en esta vida pero si avanzará entonces pueden ver otros lo que el señor está haciendo a través de la predicación cada semana está reflejando mi vida que en efecto estoy aprovechando esa exposición fiel que se busca aquí cada semana según las capacidades que el señor nos ha dado pero siempre procurando conducirnos al evangelio que así sea no somos nosotros los que podremos alcanzar desde el púlpito a los amigos y familiares que solamente lo ven a usted pero ellos podrán ver lo que el señor está haciendo en su vida cómo expresar el poder de la santidad vamos a resumirlo en las siguientes áreas que también se nos presentan vamos a expresar el poder de la santidad combatiendo contra el pecado en la forma en que adoramos a Dios en el trabajo y en el trato con los demás en esas áreas podemos nosotros expresar el poder de la santidad esto va a ser brevemente resumido mucho más también que podemos nosotros ver en las citas de la palabra de Dios pero claramente si quiero vivir una vida santa como consecuencia yo tengo que combatir contra el pecado esa es la razón de ser de la batalla estamos resistiendo al enemigo y sus constantes invitaciones para que caigamos en el pecado entonces en esta primera área en este combate me gustó y por eso lo comparto con ustedes estas preguntas que son citadas de Bernardo de Claraval ante la duda acerca de cualquier acción tiene usted duda de hacer algo antes de hacerlo pregúntese lo siguiente es lícito segundo es digno de un cristiano y tercero es necesario es lícito se puede hacer esto sin pecar es digno de un cristiano la segunda pregunta sería ese comportamiento esa acción que voy a hacer que correspondería verdaderamente al testimonio de un hijo de Dios y en tercer lugar es necesario que lo haga se puede hacer sin ofender al hermano más débil simplemente las traigo como consideración verdad cada uno podría pensar si se pueden plantear de otra manera pero el punto es como estos hombres precisamente antes de hacer cualquier cosa primeramente se aseguraban de que lo que iban a hacer no era pecado y cuántas veces nosotros no procedemos así y hacemos tantas cosas sin pensar simplemente porque vemos que otro más también lo está haciendo porque no me pareció y punto pero no sigo indagando más voy a asegurarme voy a asegurarme realmente tal cosa que pienso hacer o decir no traerá ofensa por eso es que el señor en Mateo dice que es por esas palabras descuidadas que daremos cuenta porque porque no estamos pensando bien si lo que voy a decir será conforme a la verdad no va a ofender a Dios no va a ofender al prójimo pero podemos aplicarlo en cualquier otra área busquemos primera tesalonicense 522 dice así absteneos de toda especie de mal cuánta licencia tenemos nosotros para buscar involucrarnos con acciones pecaminosas ninguna absteneos de toda especie de mal como ustedes saben verdad esto fue el material base está redactado en la época que llamamos esa época puritana años 1600 hasta los 1700 como mucho puntualmente ese movimiento histórico puritano recuerden que vimos que algunos le ponían el fin en el acto de la uniformidad en 1662 si mal no recuerdo pero el punto es es esa época y ya el autor presenta ejemplos de como algunos estaban tomando la libertad cristiana como pretexto para justificar muchas cosas que él veía no eran conforme a la palabra de Dios que eran pecados quizás quizás algunos han notado y no es sin razón que a veces cuando se busca representar ya sea en películas o series o cosas así esta época particular de Inglaterra que había una forma de vestir que era muy sensual también de parte de las mujeres que exhibían mucho Escote y él presenta eso como un ejemplo puntual ¿cómo es eso? él dice eso antes no se hubiera pensado de que una creyente hubiera vestido de esa manera ¿pero por qué? estaban dándose esas cosas porque no se estaba combatiendo contra el pecado no se estaban haciendo las indagaciones respectivas realmente es lícito y que realmente como se buscaba pervertir ese concepto de la libertad cristiana ahora es un ejemplo puntual todos estamos llamados a vestir modestamente y en cualquier otra área de nuevo tenemos que ver estoy procediendo de manera que corresponda a ese llamamiento andemos dignamente según la vocación con la que hemos sido llamados Efesios 4.1 en la adoración ¿qué dice el autor? ¿cómo podemos nosotros mostrar el poder de la santidad en la adoración? porque a Dios hay que adorarle en santidad creo que esta frase será bastante clara bajo la ley Dios era exigente en todo aspecto de la adoración el tabernáculo por ejemplo se hizo de los mejores materiales los obreros estaban dotados de raros talentos solo se aceptaban los sacrificios excelentes y los que ministraban ante Dios tenían que ser particularmente santos Dios Dios es maravilloso en su adoración ¿cómo nos acercamos nosotros cada domingo? ¿cómo estamos nosotros teniendo en cuenta antes de entrar aquí a qué he venido? siempre recuerdo en esa exposición del salmo 73 que pueden encontrar en el libro que llegó a escribir el pastor que falleció el pastor Henning ¿cómo verdad el salmista aclara bien que fue hasta que entrando en tu santuario? pero es que estaba ese ejercicio intencional hasta que entré en el santuario hay una comprensión a qué vine y a quién vine a adorar pero muchas veces somos descuidados y pensamos de que no importa cómo me presente no importa cómo lo haga pero no Dios es claro en cómo Él debe ser adorado en el trabajo la santidad debe estar escrita en la vocación profesional del cristiano tanto como en su culto nosotros si somos cristianos portamos siempre el nombre de Cristo siempre portamos nosotros no venimos simplemente el día domingo como cristianos y al salir podemos como decir quitarnos un traje queda el traje de cristiano y a partir de ahora soy Él y se puede poner el oficio al que se dedica no funciona de esa manera si cristiano siempre en nombre de Cristo debe andar con usted usted lo está aportando entonces debemos mostrar diligencia conciencia el éxito es decir cuando el Señor recompensa lo que hacemos que reconocemos porque es que lo obtenemos un contentamiento en lo que hacemos y sobre todo también tener siempre las prioridades correctas de manera que el trabajo nunca va a estar por encima de la adoración que doy a Dios finalmente para que cerrar un poquito el tema y lo concluyo la otra semana ese trato con los demás ¿de qué sirve hablar de santidad si no tenemos el testimonio práctico de la santificación? el trato es en dos en dos sentidos en primer lugar con la familia y con los demás pero qué triste entonces que aquellos que mejor nos conocen no ven la santidad en nuestra vida y en particular si usted es hombre cabeza de hogar está haciendo usted ese ejemplo en su familia para conducir a los suyos para que vivan esas vidas santas modelando esa santidad primeramente pero igualmente es para cada uno y no podemos excusarnos si no tenemos un cónyuge creyente o si nuestros papás no son creyentes o si mis hijos no son creyentes pero que los que sean más cercanos a nosotros puedan dar un testimonio de que yo vivo apartado para Dios esa es la coraza de la santidad no habrá acusación contra nosotros ese es su poder defensivo y además tendrá un testimonio ante los demás de manera que no solamente nos defendemos sino que también sirve para la batalla como un arma ofensiva el Señor les bendiga y si tienen preguntas recuerden que pueden buscarme que no solamente se han olvidado que no solamente se han olvidado de manera que no solamente se han olvidado de manera o sea de manera